Para Toluca delante, moronita, bailemos el T-O-T-O debemos ritmos, cabezados de sesión se baila así, de medio lado,A currocao El T-O-T-O, el T-O-T-O, de medio lado El T-O-T-O-T-O-T-O, el T-O-T-O-T-O El T-O-T-O, acurrocao El T-O-T-O-T-O-T-O-T-O ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tardar ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tardar La del poño colorado Me entra en todo el día mareado Me entra en todo el día mareado La del poño colorado Te parece que le digo que no la pueda olvidar Con la del moñito rojo me quisiera yo casar Parece que le digo que no la pueda olvidar Con la del moñito rojo me quisiera yo casar La del poño colorado Me entra en todo el día mareado Me entra en todo el día mareado La del poño colorado De todas las que yo vivo Hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar De todas las que yo miro De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar La del moñito rojo me quisiera yo casar La del moñito rojo me quisiera yo casar La del moñito rojo me quisiera yo casar